Carla parece un minion Go, go Se viene modo diablo, chat Madre mía, chat ¿Qué no hay para qué? ¿No me ha visto? ¿Me está parcelando? ¿Pero cómo sois tan malos que no vais a arreglar eso? ¿Pero cómo sois tan malos que no vais a arreglar eso? ¿Ya me has perdido? Si yo estaba en la otra junta no llegaba La Lupita nos ha ganado ¿Pero por qué? He sido el único que ha venido al reacción Que rápido nos ha matado, ¿no? Mira, he matado a Andrea Nadie nos ha desactivado conmigo Solo yo a Andrea Manetti Solo yo, y me ha reventado Claro, tú lo estás desactivando y yo he visto a Laura abajo Y cuando te he visto a ti Manetti digo Me has visto a mí metiéndome en una trampilla, Jota Me has visto a mí metiéndome en una trampilla, Jota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!